¿Te parece? ¿Arrancamos? Sí, señor. Perfecto, vamos a sacar esto por acá mismo. Tengo un pollito entero, en presas, sin piel, calita. ¿Cómo está, mi querida? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Tengo todas las recetas? Es muy rica, ¿eh? Es muy rica. Trabajamos en equipo. En equipo. ¿Cómo te cuida, eh? Parece tu hermana mayor. Es mi hermano, que no le dé la edad de tu hermana mayor. Yo soy el hermanito menor. Vos, vos, te supió la vos. Calita, entonces, un pollito entero, en presas, sin piel, bastante aceite de oliva le vamos a poner. Le vamos a dar mucho sabor, Calín. Bien, me parece bien, ¿eh? Entonces, sabor con un poco de aceite de oliva. Le vamos a poner sal. Téngame un poquito de sal, Calita. No, ni loco, se la agarra. Le vamos a poner sal. Ahí está, ya vamos a ir mezclando bien. Una buena cantidad de pimienta negra. Y acá vamos a empezar a jugar con ingredientes que a usted le gusta y obviamente que, si no conseguís en tu casa, pero ya en las verdurías hay mucho. ¿De qué se trata? Vamos a utilizar cilantro, Calín. Mezclamos ahí, entonces, con mucha sal, mucha pimienta, aceite de oliva, perejil y cilantro. Bueno, 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 bueno. Pero es notable, es notorio. Fíjate que a la vista parece lo mismo. Pero no es lo mismo. Y si lo encontrás entero, es similar. El cilantro tiene la hojita un poquito más pestoneada. Sí, es más grandita. Pero el aroma es a ciegas. Acá está bien. Es la hojita de cilantro. Es que se crezca que está en el día de hoy. Sí, está. Estuvo tomando una grapa a la mañana. No. Está electrocutado. No estoy dormiendo bien, Cala. Sí, amigo. Es la camisa, Cala. Me puso anaranjado. Me puso anaranjado. Entonces, buena cantidad de cilantro, buena cantidad de perejil. Le dijimos, vamos a darle mucho, mucho sabor a este pollo. ¿Sabes qué le voy a colocar para la chica de Ximena? Gracias. Una buena cucharada de ajo picado. Muy bien. Me imaginé. Perfecto. Le vamos a colocar, Cala. 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 Cala, entonces, de curry. Y si decimos curry, si decimos ajo, un poquito de jengibre. Porque como decimos, se consiguen todas las ferreterías. Se lo trajo. Se consiguen las ferreterías del país. Ahí está. Entonces, una cucharadita aproximadamente de curry ralladito, que va muy bien con el ajo. No es toda broma. Realmente, ahí hay una composición, una paleta de sabores impresionantes. Repita esos condimentos. Entonces, presa de pollo, sin piel, una buena cucharada de curry, cilantro picado, perejil picado, una cucharadita de ajo picado también, jengibre rallado, una cucharadita, aceite de oliva, una buena cantidad, vamos a poner un poquito más, sal y pimienta, Cala. Cala, Cala. Muy bien. Todo esto lo vamos a mezclar. Lo voy a mezclar con la manito, para que todos los sabores ahí se vayan mezclando. Qué linda manito. Sin piel, eh. Sin piel, eh. Para, como usaba Rebeca recién para cocinar, ahora la vamos a lavar, que se vayan entremezclando todos los sabores. Mirá cómo te queda. Eso está buenísimo. Esto es sinónimo de sabor. Sí, sí. ¿Eh? Absolutamente. Pero mucho, mucho sabor y ya va largando todo el olor. Esto se va a cocinar porque lo que queremos lograr con este pollo, don Calabrese, ahora sí me voy a lavar con la mano, es desfilacharlo. Entonces, dijimos que estamos utilizando muchas carnes de filacharla, que quedan más sabrosas, quedan más ricas. Mucha más rica. Esto va a tener, exacto, más húmeda, placa con un poquito de aceite de oliva, y esto se va a cocinar a un horno a 160 grados por espacio de 40 minutos. Calá, mezclamos todo por acá, ahí está, todo este pollito, ya así, cuando sale del horno. Sí, es una receta espectacular. Sí, es una receta espectacular. Pero este va a quedar con mucho, mucho sabor. Mirá lo que es esto, mirá la pinta que tiene esto. Está barbado, muy bonito. Está como para comérselo crudo. Totalmente, Calabrese. Y le vamos a colocar algunas también cebollitas bien picadas por acá. Y esto lo vamos a cocinar, como te dijimos, horno medio, horno 160 grados. Y le vamos a colocar un poquito de caldo. Destapadito, ¿eh? Perfecto. Destapado, caldo o agua. Destapadito para que quede crocante. Para que quede crocante. Como dice ahí, caldo. Se ve un poquito. Caldo, caldo, caldo. Un poquito de caldo o agua calabrese 160 grados por espacio de 45 minutos. Y tenés este pollo súper sabroso, pero esta receta no termina. No. Ah, ¿quiere colocarle un poquito de rasadura de limón? Se la coloco, ¿eh? Me gustaría, ¿eh? Ahí está, un poco que se trae como el limón. Lo puse, lo utiliza como en su cábala. No, no, se lo choré a Rebeca. Rebeca lo estaba reclamando. Un poco. Estamos utilizando mucho en las comidas. Ximena lo utiliza mucho. Un poco de rasadura de limón va muy bien. Queda bárbaro. Y va bárbaro con toda esta comida. Y animáte, sí, en carnes rojas, carnes blancas. Sí, muy bueno. Ese perfume del limón ahí, después de cocinado o en el medio o antes, queda pavo. Rico, rico, rico. Animate a nuevos sabores. Esto está bueno. No tenés curry, lo reemplazás con cúrcuma. O si no, no le ponés ya con el jengibre, con el ajo, con el cilantro, con el pekir. Te queda súper sabroso. Horno, le voy a poner un poquito de caldo de agua. 45 minutos y te queda más o menos así. Mira, Mútica, ve que se sale del horno así, esmechado. Hay un horno espectacular. Es un nuevo modelo de horno. No lo contamos todavía. No, no, lo que tenés que hacer es, ve que te queda todo bien doradito. Te queda espectacular. Todo el sabor está acá. Claro. Y lo que tenés que hacer es, tranquilamente ahí, deshebrarlo. Deshebrarlo. Exactamente. Más sabroso. Lo que querés hacer con pollo en cubitos, lo podés hacer. Pero a mí me gusta que tenga la textura. Queda más rico. Queda más rico. Exactamente. Y lo que tenés que hacer, tomate el trabajo de, con todas las presas de pollo, ahí sacar todo con viejo. Muy bueno. Ves el cilantro, el perejil. Se ha dorado un poco el pollo. Esa es la idea. Está bueno. Unos 45 minutos. Horno medio. Y tenés todo este pollo con todo este sabor. Claro. Y evita lo huesito o no. No, lo huesito no. No, lo huesito no. Y al perro no. No, no, al canta un poco, eh. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. ¿Vamos bien? Espectacular. Lo que tenés que hacer, entonces, una idea, bueno, no es novedosa, pero está bueno. La gente nos pide muchas recetas con pollo. Esa fue una vueltita. Se come mucho pollo, eh. Exactamente. Lo que vamos a mezclar, vos deshilachás todo este pollito, lo que vamos a hacer, esto tiene que ligar un poquito. Lo que vamos a hacer es, con dos o tres huevitos, según la cantidad del pollo que vamos a utilizar, los vamos a ligar con dos o tres huevitos. Me parece muy bien. Corto un poquito más. Vaya pasa sacando la deshilacho, yo quiero agradecer personalmente y en equipo, por favor, a Mangini, confitería Mangini, muchísimas gracias a la panadería y confitería Mangini, porque siempre está presente con sus espectaculares. Espectacular. Exacto. La media lunita de la mañana, así que bárbaro, querido. ¿Usted qué le va a poner? Calita. ¿A un par de huevos? ¿Dos o tres? ¿Cuántos? Sí, dos o tres huevos. Para esta cantidad le vamos a poner dos huevitos, pero al huevo me le voy a animar y le voy a poner, dijimos, sabores nuevos. Un poquito de canela. Bien. Una pizquita de canela en polvo. Más sabor, más sabor a este pollo aún. Mezclamos ahí los huevitos, un poco de sal, un poco de pimienta y lo mezclamos acá dentro. Bueno, abalgo haciéndolo. Vamos a una pequeña pausita y estamos volviendo en el aire en 30 segundos. Menos de eso. Acuérdense que hoy tenemos un programa súper especial que está el licenciado Diego Chivo de acá con un equipo de tecnólogos en alimentos. Nos va a explicar todo acerca de la hipertensión y, por supuesto, cómo regularla, cómo evitarla.